Lo que ha dicho Matías de dormir con el enemigo, vamos a hacer trending topic. Yo quiero dormir con el enemigo. O sea, los pibones están en la selección de la Bronco. Buenas tardes. Alucinante, te lo prometo. O sea, subía en el ascensor y decía, pero madre mía. O sea, pero como son todos tan guapos, todos, y marquísimos, por cierto. Eso sí, para perder mañana no pasa nada. Pero claro, alguien tendrá que consolarles. Alguien tendrá que invitarles a un zumo.